Ya lo atrapaste? A ver como lo atrapaste, voltea, ese es el pokémon? Osea la bola es el pokémon? Y cual es el chiste de cuando atrapas el pokémon? Y es increíble porque? Porque es pokémon go no, que quieres? Ahora tengo gente de amor, ahorita empecé a subir el chico en el canal De repente se están animando a una tienda? A ver Fonsea nos está ganando a nosotros Está divertido? Lo atrapaste? A ver, se atrapó Osea cual es el chiste? Si echas la pelota se atrapa? Si, tienes que ir caminando, yo ahorita los encontré porque estamos en el mall Ya cayo, ve como atrapa este león Ok Si, te lo vas con el canyon así, no hay nada De repente se lo va con el tienda Como lo atrapas? Esta en la mesa, es que quiero que esta en la mesa Como que esta en la mesa? Ve, no la ves? Que se traba De repente se lo atrapa Y te dejo no lo suficientemente en la hoja Para eso Ah Y todos, todos los que están acá en McDonald's tienen un león para apretar? Para atrapar? Pues si lo atrapo yo, los demás no pueden atraparlo Y cuantos pokemones hay en todos lados? 150 Y como? Si lo atrapas tu ya nadie lo agarra? Ah, hay mas lugares A este le voy a atraper Si alguien pide a lo que te 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 pide Hey 차... Que lado? Eta gente dao? Este le hay mucho? No use a lo que te pide al・・ No use a lo que te pide a digamos Inferno a donde estas Y estas así en que fue en Edad El Montebird Yo vine un gano Si que dao es el juego mas pego en el mundo Yo soy dao Entonces Orientense